Para que se vea como Michael Jackson Bueno, señoras y señores Estamos aquí reunidos En la mansión de Juli Nacho en Juli Estamos celebrando El birthday de Juli La reyana feliz Ok Con su feliz nos vamos a tratar Con mucho gusto las mañanitas A ver si podemos En español, ahora va a ser en español En español Porque yo lo puedo cantar En inglés, español, alemán, chino, francés Puerto riqueño Y pues Se me acaba No puedo terminar de decirles todo Todo lo que pueda yo cantar Pero en este momento voy a cantar En español Pues lo están pidiendo en español Mi público lo pide en español Son mexicanos, solo que ahorita En esta ocasión lo voy a cantar en español Bueno Dice más o menos así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No dejas que todas sus lenguas se atraviesen Eso ya me asumo a Manflora Eso ya me asumo a Manflora Bueno, señoras y señores Seguimos continuando con este ritmo No hay ni música No hay ni música Bueno, imagínate para Juli De todo cariño a todo respeto Que dice más o menos así Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Yulipa Lavar los trastes ¡Gracias!